¡Muy buenas chiquitubers! Soy A García, bienvenidos a mi canal. Veréis que hoy no estoy en el estudio. Hoy he salido a dar un paseo por este magnífico parque de los Jardinillos de Palencia porque vamos a celebrar que el juez ha paralizado cautelarmente la tala de 73 árboles sanos que tenía pensado talar el ayuntamiento en el proyecto de remodelación del parque. El proyecto de remodelación del parque, pues le van a hacer, pueden hacerle, pero por lo menos los árboles se van a respetar. Y aquí estoy con mi amigo David. Y bueno, ahora os enseño un poco el parque y luego veremos el manifiesto del colectivo Una silla, una manta, un libro. Este es un parque que tiene unos 300 árboles, de los cuales en el proyecto este que quieren hacer el ayuntamiento Estaba propuesto talar 73 de ellos por motivos estéticos únicamente. Pero bueno, ahora con las medidas cautelares que ha puesto el juez pues podrán hacer la obra, pero sin tocar ningún árbol. Este parque es una maravilla en Palencia, sobre todo en verano, porque tiene un montón de sombra. Hace años, cuando estaba bien arreglado y cuidado, pues estaban los estanques limpios, ahora han vaciado el agua porque ya la semana que viene empezarán a hacer la obra. Y sin tocar ningún árbol de los que tenemos aquí Unos especímenes estupendos, una flora y una vegetación increíble en el centro de la ciudad, un bosque urbano que era una aberración en diez mar porque en medio de la ciudad esto limpia mucho el CO2. El parque se encuentra a la salida de la estación de trenes que está allí También tiene el parque un auditorio que no sé exactamente en el proyecto si está contemplado mantenerlo o eliminarlo Pero también aquí para hacer algún tipo de espectáculo las noches de verano es un sitio acogedor Ahí le veis Mirad qué árboles y qué frondosidad y qué frescor, sobre todo Esto tenerlo en el centro de una ciudad es una maravilla Ahí vemos la estación que os digo que está a la entrada Y bueno, pues este es un poco el parque Bueno, buenas tardes a todos Atendiendo a los solicitados en la demanda presentada por este colectivo ciudadano una silla, una manta, un libro El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Palencia mediante el auto 36-2020 de 28 de julio comunicado al Ayuntamiento de Palencia y a los recurrentes hoy mismo, día 13 de julio ha dictado la siguiente resolución Adoptar la medida cautelar formulada por la parte recurrente consistente en suspender la ejecución de la tala de árboles prevista en el proyecto de remodelación del parque de los partidillos de Palencia Hoy es un gran día para todos aquellos ciudadanos que defendemos un urbanismo más sano y sostenible para todos los que creemos que la acción social de la ciudadanía puede cambiar el pulso de los acontecimientos El pasado 29 de diciembre, este que os habla, leyó un titular en la prensa escrita que recogía las declaraciones del alcalde diciendo que sólo iba a talar 73 árboles de 900 Todos sabemos que no hay 900 árboles en este parque Aquel titular sólo pretendía camuflar la verdad y con ese sistema de comunicación ha venido el Ayuntamiento atormentando a los ciudadanos valentinos hasta la fecha Y va siendo hora de que los medios de comunicación recogierais algún otro punto de vista distinto El de un grupo de ciudadanos, concretamente todos estos que bajo la denominación de una silla romanta un libro acogieron esa iniciativa personal que sólo pretendía decirle a los políticos que no nos llamen gilipollas Yo no lo soy y esta gente tampoco Después de tantos meses pidiéndole al Ayuntamiento que se sentara con nosotros No hemos dejado de manifestarnos cada domingo contra la tala de estos 73 árboles sanos Ahora sabemos que están sanos y que el Ayuntamiento pretendía llevar a efecto aprovechando las obras de remodelación sacadas a concurso para este parque Hemos presentado sucesivos documentos al registro municipal del Ayuntamiento Ahora pidiendo que el alcalde escuchara nuestras razones Ahora solicitando la información obrante sobre el proyecto de reforma y sus sucesivas modificaciones Iniciamos una recogida de firmas que antes del confinamiento impuesto por la pandemia ya sumaba, como os enseñó, más de 2000 Pero en ningún momento obtuvimos una respuesta por parte del alcalde Y fue precisamente ese silencio y el desprecio consiguiente que implica hacia la ciudadanía lo que nos obligó a acudir a la justicia Y es la justicia la que hoy ha resuelto escucharnos y considerar oportunas nuestras reclamaciones Venimos repitiéndolo con humildad y pasión a la vez 73 árboles del pequeño, entrañable y descuidado parque de los jardinillos no se pueden talar impunemente Seguimos, no obstante, tendiendo la mano a nuestros municipios Seguimos dispuestos a sentarnos y a hablar Combatir la decisión tan arbitraria de talar 73 árboles nos ha obligado a analizar en profundidad el proyecto de rehabilitación Y ahora somos un poco expertos en ese proyecto Ahora estamos en condiciones de sugerir sustanciales mejoras La tala ha dejado de ser una cuestión de sensibilidad graciable Ahora va a ser dentro de poco y legal De momento, tocar un árbol Tocar un árbol ya no es posible Agradecemos sinceramente al juez esta resolución favorable a la vida forestal de nuestro parque Y deseamos que también sirva para dar confianza a los ciudadanos Que apostamos por otra forma de hacer las cosas Y de estar en la vida Muchas gracias Gracias al colectivo Una silla, una manta, un libro Que nos llevamos reuniendo aquí Pues multitud de domingos ya Desde mediados de diciembre, creo Pues gracias al colectivo Hemos podido conseguir Eso, que Poner una demanda conjunta Y que el juez Pues paralice cautelarmente La tala de estos De estos ejemplares A ver que os les enseño Que son ahí arriba Es precioso el sitio este Muy bueno 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 ¡Gracias!